¿Por qué no quieres quererme? Amor del alma, si yo lo que hago es quererte ¿Por qué no quieres quererme? Prende de mi alma, si yo lo que hago es quererte ¿O es que quieres que me enferme? De tanto no poder verte ¿Por qué no quieres quererme? Prende de mi alma, si yo lo que hago es quererte ¿O es que quieres que me enferme? De tanto no poder verte ¿O es que quieres que me enferme? De tanto no poder verte De tanto no poder verte Hasta cuando esté suplicio Ya deberías condolerte De mi triste corazón Ella no aguanta más angustias por tenerte Más angustias por tenerte Solo falta que decidas conmigo Comprometerte y así vivir siempre unidos Y bendecidos por Dios La vida y la suerte ¡Suscríbete al canal! 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 Solo es mirada en cumplirte Y te juro que de este amor Jamás podrás aburrirte Te mantendré complacido Y consentido Sin tiempo de arrepentirte Sin tiempo de arrepentirte Y en esos anocheceres Me entregaría a divertirte con mi amor y mis canciones Y más opciones que entre mi brazo rendirte